De paseo por tu cabeza y en el teclado solo hay una cosa para tipear, el de tu celo, el de tu compu, en cualquier lugar, en todo momento, nanaserrarro.com. nanaserrarro.com 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 como acá siempre vienen productores de música electrónica, se nos ocurrió, él ha trabajado en proyectos, como nos comentaba, por ejemplo, Poncho, ¿no? 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 ¿Suscríbete el sonedista? Sí. ¿Hiciste Krimfil esas cosas? Sí, 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 autódromo de costaneras. así como lo ven todo tatuado de golpe largo sobreviviste a todo eso sobreviví a todo eso también estuve con bajo fondo ¿con bajo fondo? en el autódromo que tocaron en la Crenfield este con Gustavo claro si me acuerdo un día que fue un sábado que era muy temprano tipo a las 7 así pero fue 2008 eso ¿no? si creo que si o 2009 si por ahí 2008 2008 tenés razón y bueno el proyecto de Gustavo ¿o no? de esos electrónicos que tuvo no Rocken por ejemplo que fue uno de sus proyectos más raros más extraños no me animé realmente este conviví tengo mi límite también y no que en realidad era un proyecto que se le ocurrió a él en un momento y era como una zapada electrónica ¿qué era? sí no sé cómo definirla pero no no hacía falta yo bueno no sé son opiniones pero no mi contacto con con la música electrónica no es este el más potente que tengo pero sí he hecho participado en varios proyectos y con baguazónicos también no sé si ya lo dije o con yo en realidad he conversado más de música electrónica por ejemplo con Melero este hemos tenido grandes este charlas con respecto a definir cuando cuando empiezan cuál es el embrión de la música electrónica en el mundo y coincidíamos bastante bueno nosotros hemos tenido siempre un debate pues sí que formaba parte de la realidad la música electrónica desde el primer disco nuestro éramos de los primeros que usábamos cajitas y esas cosas que secuencias sí ese mix de la de la de la banda tocando con con pistas o con con primariamente con los coquitos sí sí una definición poco académica para para una caja de ritmo este que que marcaba sobre los 7b por ejemplo sí sí era de las primeras la doctor rhythm doctor rhythm muy muy precaria pero bueno eran nuestros primeros coqueteos con la electrónica ya que estamos yendo para atrás vamos al principio cómo cómo fue tu contacto con con la música con la música que te hizo meterte y por qué lado te metiste tratando de ser músico tratando de ser músico sí sí a los 12 años este quise estudiar bajo esto es una este algo conocido esto me estoy entrenando de cosas pero a vos es una sorpresa nunca se lo había preguntado nunca me lo con razón yo fui a estudiar con Reinaldo Raffanelli ajá y y sí y él y este y él era el bajista de polifemo en esa época y un grande realmente y tres semanas tres o cuatro clases yo ya este él se dio cuenta creo que la primera que no era este yo muy hábil o tenía sensibilidad para eso pero sí me invitó a su sala de ensayo este yo estudiaba electrónica no música sino industrial industrial y este y fui a soldar unos cables a su sala y cuando entré ahí fue para mí ahí me se me partió la cabeza este se me abrió un mundo para escuchar un tambor lo viste viste la batería armada sí aparte eran unos monstruos tocaba David Le Bon sí ese fue el show eso por dónde por Urquiza era también no era por sí por Saavedra por Saavedra sí vos sos Urquiza originario no yo soy originario de San Martín ok y del otro lado pero sí soy provinciano podemos decir en ese momento era bonaerense bonaerense y pero a los 70 nos mudamos a Villa Ortúzar ok y tu hijo tiene un taller me acuerdo que era era soldador era taller metalúrgico Herrero Herrero sí 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 soy el primer desertor de mi familia de Herrero por suerte sí menos mal que venía de la época de la época de los gauchos cuando no no eran tretanos así que erraban caballos en los dedos menos quemados por lo menos sí claro más o menos la cabeza los oídos cómo están los míos sí creo que bastante bien ok bastante bien uno más que uno porque me hago audiometrías este mínimo una vez por año y como no somos simétricos es un gran descubrimiento que hice con los ojos pasa lo mismo con todo no se desgastan igual o sea que de uno tengo un poquito más de caída que en el otro pero soy un hombre mayor también sí pasa naturalmente pero bien pero igual lo más grave lo hiciste cuando era joven yo me acuerdo de ir a tu casa y se escuchaba la música de dos cuadras bueno también lo implementé profesionalmente eso sí también sí en realidad bueno seguí contando porque ya vamos a llegar a cuando no seguro bueno y ahí fue mi descubrimiento de que había algo algo que nunca me imaginé que era una profesión que ahora se llama desde hace unos años se llama ingeniero de sonido sonidista en su momento y empecé a manejar ahí este en la consola de voces y bueno después fui a trabajar una empresa que se llama Robertone y que fue donde aprendí ya la cosa más pro y bueno y ahí fue mi incursión como empecé pero con las bandas empezaste de gira haciendo luces empecé haciendo luces cuando tenía 16 años este y ya operaba operaba la luz pero aparte muy precariamente con teclas o sea no dimmers o sea era como una fiesta cumpleaños y lata de aceite no lata de aceite ya con este par mil no ojalá no mucho más algo entre el par mil y la lata de aceite exacto más o menos si si lata de par mil ha habido cosas intermedias par 300 par 300 mucho que era casi un farol de auto yo empecé con eso y pero después con que banda con riff con riff en el 80 año 80 si si con el gran y le tenía los colores la puesta la armada más o menos era todo muy básico porque era rojo verde y azul este era bastante y algún blanco muy poco pero era y aparte la cantidad de faroles era ridícula era 12 por ejemplo y con eso salían de gira por los faroles de un escenario nada y tres colores o sea por eso salían de gira por los clubes todo por eso cuando nosotros la llegamos la rompimos porque íbamos con el triple con 24 faroles con 20 faroles rompimos con el triple de eso olvidate si si esa es una de las grandes diferencias este era todo bastante precario al principio de los 80 no y era muy difícil como bueno era difícil ahora como empezaban a aparecer las primeras compañías de sonido compañía de sonido igual había desde hace tiempo yo cuando empecé en Robertone usábamos columnas de sonido o sea una caja con 4 parlantes de 12 full range full range quiere decir todo el rango no había graves agudos y medios la primera vez que hicieron un sistema de monitoreo hacia adentro lo contaba Robertone Robertone es un libro abierto también yo iba a pasar tarde se va a matar y me enseñaba un montón de cosas sobre mi instrumento inclusive y todo y contar anécdotas ahí él grabó adiós y generis no me decía que adiós y generis armaron con columnas de sonido hicieron la por primera vez retorno para los músicos porque hasta esa época cuando vos tocabas no tenías retorno te acostumbrabas a tocar sin retorno te voy a perdón te voy a corregir el sistema de sonido eran columnas eran columnas que salía hacia afuera y hacia adentro a él se le ocurrió poner unos bafles de audio gareño es más si tú ves la foto ves que es una caja y fue la primera vez de un grupo se pudo monitorear en el escenario en el año 79 tenía 75 tenía la misma mezcla que el PA o sea era bastante complicado yo en el teatro de Don Bosco en el colegio cuando tocaba mis comienzos cuando veía las bandas de costado o yo me tocaba tocaba estar arriba del escenario no escuchabas nada no, claro acostumbrabas a tocar como como mudo como una cosa las voces todo se escuchaba de afuera viste todo lo que salía por lo que se armaba pero no escuchabas vos no escuchabas un pomard una batería un poco no, no era toda una referencia extrañísima pero las bandas sonaban bien poner ibas a ver a riff y sin monitoreo sonaba bien aprendían a tocar así ¿sabes por qué? exacto mirá también eso lo hablé alguna vez con Diego Arnedo que ya con yo hice el sonido a sumo en su momento y demás y que él aprendió a escucharse en los bares entonces ¿por qué? ¿qué hacía? se iba corriendo para donde escuchaba más o menos al resto de la banda o sea su posición no es que elegía una posición en el escenario no, no, no donde se escuchaba mejor y así aprendió pero también a mí me he tocado con por ejemplo con bandas más prehistóricas podemos decir con Box Day por ejemplo que los tipos tocaban estaban acostumbrados a escucharse como en la sala de ensayo sin voces entonces yo lo que nunca pude entender cómo afinaban o sea era impresionante ¿no? o sea pero bueno es una escuela increíble y se curtieron así un montón de gente hasta que ya en los ochenta y pico llegó el monitoreo profesional ¿no? o sea que vos tengas una mezcla aunque sea después dos ahora cinco mil meses es un lujo y después alguien quiere echarme la culpa ahora la culpa es del monitoreo por supuesto siempre y ahora no hay volumen en los escenarios ahora con los inier yo he pasado por bandas y te decís ¿están tocando? no hay volumen no hay volumen ni siquiera usan los equipos los instrumentos para escucharse es muy raro ahora en los escenarios sí, sí, sí es muy raro todo ¿para vos está bien eso? para mí no para mí no porque son también modas ¿no? yo he visto bandas legendarias y que siguen usando la vieja escuela y es otra cosa sí, cuando suena se nota porque se nota la banda sonando la presión la presión y la integración sí, la integración para mí eso es fundamental como tener un montón de no sé de ingredientes para cocinar y estén todos separados no sirven de nada lo lindo es cuando se se cocen ¿qué escuchás de acá? de bandas de acá uff ahora estoy como en un impas pero escucho muchas bandas nuevas este yo trabajo en un lugar que pasan 50, 60 bandas por año ¿estás en Bortelix? en Bortelix como estoy en otra radio no lo quería ¿cuál es tu función en Bortelix? la competencia sí, claro yo igual ya estoy más allá del bien y del mal ¿cuál es mi función ahí? hacer transmisiones grabar tenemos un estudio de grabación y grabar presentaciones de las bandas y bueno hacer el streaming sí, ya hace tiempo que trabajás con Mario perdón ni como la oreja digamos control de calidad de la productora Cuatro Cabezas en Cuatro Cabezas estuve del 95 hasta el 2014 yo me acuerdo cuando llegué a la discográfica le daba los temas temas de grupos electrónicos y qué sé yo y él me los ponía en los cosas de Playboy porque hacían hacían videos para Playboy y él los musicalizaba sí, sí, sí porque siempre hay Playboy ya ves que algo tiene que ver con tu sellos ¿viste? no sé por qué ¿viste? otra vez un disco con una pluma bueno lo que pasa que era una forma de meter la música electrónica en algún lado ¿viste? funcionaba con lo erótico me acuerdo que había un disco de una empresa de alguna distribuidora de Extasy Collection Extasy Collection sí, sí que todavía está sí, sí lo usé lo usé mucho eso profesionalmente era claro la música hecha inspirada me imaginé todos los momentos mira, si vos escuchás el disco sí yo hice la selección va pasando hasta el clímax hay momentos que se nota que es el vos en el disco si lo escuchás te das cuenta ok bueno sigamos contando un poquito o querés acá me hacen señas así de que llegó la pizza siempre entiendo la señas 10 puntos vamos a escuchar una ¿qué trajiste? yo elegí un tema que es el primero que por ahí no es de Electrónica Dance pero es el primer tema que escuché de Electrónica que me llamó la atención que tenía un sonido diferente que decías de los años 60 y pico 70 no, 70 a principios de los 70 Alan Parson ok yo robot vamos vamos dale Z-Bosio DJ W Audio Nacional Rock que bueno yo robot ya que lo tocamos con Shooter Radio ¿sí? hacemos una versión un poquito más acelerada pero así sí porque lo nuestro va medio homenaje a esa época de la electrónica digamos ¿no? Alan Parson Alan Parson Air ¿viste? las cosas que bueno es muy interesante mezcla a mí me remite más a tienen como una esa cosa medio entre Pink Floyd tienen una cosa Floydiana y esa cosa francesa también que está buenísima ese detalle de delicadeza francesa que es muy fino ¿te gusta la música electrónica? ¿escuchás así digamos tenés a partir de Alan Parson ¿fuiste teniendo tu costadito? sí sí por Brioni en principal porque siempre me interesan los sonidos básicamente y bueno una vez que ya ya conocés los sonidos básicos digamos la guitarra bueno hay mucho el sintetizador fue una una pieza clave también para mí en la evolución de la música y después también vino el sequencer y los a mí siempre me gustó mucho el tema de los filtrados ¿no? pero eso ya usaban bandas de rock sinfónico que yo este y es emerson laycan palmer vos escuchabas unos barridos este muy interesantes eso en cuanto que electrónica pura los Moog todo ese tipo de audio a mí me me vuelve loco me gusta muchísimo ¿tenés algún teclado algún cinta en tu casa algo? no 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 cuando encuentro alguno me pongo a jugar bastante me lo tienen que sacar sí bueno el live ¿no te da para así? sí el live el live lo usé bastante en algún momento pero también me pasó que había arrancado con con otro ¿qué hubais? ¿Logic? el 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 Logic y entonces me confundió bastante y después estaba ese que vos pachabas también los racks y eso que el river el river ese y me me entretenía más con el pacheo cuando era más afín a mi trabajo y después me colgaba pero yo tenía en todas las bandas con las que estuve siempre he tenido algún momento de ponerme a a boludear a jugar y y también a prestar mucha atención que y incorporar eso ¿no? esos sonidos ¿y el bajo lo dejaste así cumplido no tenés ninguno? sí tengo tengo un par tengo un par tengo un ¿tocás con tus amigos? aunque sea no no porque me rompí todos atajando en fútbol con la herrería me lo rompí atajando yo me lo doblaba todo no uno me lo rompí hace poco este me lo rompí en la mezcla en el último día ah mirá vos que jodida la mezcla fue jugada me rompí un pedo en la mezcla y cuando le das muy a fondo boludo no no bueno no se me importa un accidente doméstico viste claro que ponen a fondo viste a diez y después nunca hice ¿cómo se llama? rehabilitación rehabilitación ah me acuerdo si lo del dedo famoso de esos fue un accidente medio con un hijo con una toalla no con un buzo con un buzo muy tonto muy tonto un accidente muy poco sí me tiraron un buzo y lo quise agarrar lo quise agarrar y se le dobló el último pedazo ah un boludo total perdón sí 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 me hago cargo de mis boludes este pero bueno y encima estábamos en Los Ángeles y no daban y no teníamos tiempo y estábamos todo el día en el estudio no 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 estuve con el dedo en un vaso con hielo en un vaso con hielo un rato sí 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 ese fue mi no tocas ningún instrumento no 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 me gusta hacerlo sonar este por eso descubrí esta maravillosa profesión ¿podés hacer sonar bien a una banda que toca mal? no o sea puedo hacer que su calidad de audio sea mejor pero no hacerlo sonar bien cuando una banda no suena no suena exactamente no no hay manera o sea la señal es fundamental el origen este no no es imposible nos van a matar si nos seguís contando cosas que nos conocimos si si la gente va a decir ya estaba contando viste después estaba tan entretenido con cualquier otra pavada no no retoma 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 de las luces pasaste a sonido si hice mi porque me fui a trabajar con robertone el fue tu maestro si fue el que me enseñó todo pero yo aprendí mirando yo soy de una época en que no se estudiaba sonido y hice mi primera obra cuando tenía 19 años primero armaste el sistema del tumba si eras el asistente del sistema de sonido de la empresa de sonido mandaban un sistema y quien venía con el sistema venía el y te lo conectaba le ponía todos los los compresores y no estaba sonando ustedes eran unos modernos no 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 nosotros no antes de que nosotros el fue su primer laburo nosotros lo conocimos medio cuando le estaba pasando a ser de ahí a sonidista estable de virus no yo ya yo fui pasé a ser en el 82 pasé a ser sonidista estable de riff después cuando los hermanos peironel producen agujero interior ellos me recomiendan conmigo para que sonaba más rockero claro porque es su disco rockero claro este carolina probador todo eso este tema agujero interior el disco del que usaban camperas negras si 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 entonces vio la distorsionada vio la si si vio la este muy muy potente y bueno los peironel me recomendaron con un virus entonces empecé hice todo la última etapa de recrudece todo agujero interior hasta que hicieron relax que ahí ya no yo ya ahí no participé más y entonces ahí por Federico los conocí a ustedes estábamos los tres las tres vanas en la misma agencia risk virus pisodasterio mirá que bueno estaban en la misma agencia en la agencia de Rodríguez Ares si y ahí nos conocimos este y los helicópteros los helicópteros bueno después muchos más este y ahí me fueron pasando de banda en banda digamos así que estaba tapado de laburo entonces si si tenía mucho trabajo si nosotros a él lo conocimos operando para nosotros en Marabú claro yo ahí operaba a virus todavía pero todo ese año todo el 84 hasta que Soda grabó el primer disco este estaba ahí con las dos bandas y a fin de ese año ya fuimos a verlo a Zárate la primera vez que operabas a virus en un show de Zárate nos fuimos con los autos nosotros con nuestra cuenta hacían a ver el show de virus y sonaba impresionante y ahí dijimos no hay que ponerle a tablar a este muchacho estaba caro el pase mío en ese momento era como el de Cristiano Ronaldo y te fueron a encarar estos tres si no igual yo por ejemplo nosotros teníamos Angiolini en esa época Marcelo era el manager y también hacía el sonido pero siempre había trabajado había tenido su empresa de sonido tenía sabía hacer sonido Marcelo había sido sonista fue sonista de Morgan cuando yo lo conocía a Marcelo haciéndole sonido a Morgan bueno Morgan era la banda anterior de Z conozco la historia yo sí bueno entonces y bueno y ahí nos conocimos bueno descubro que Gustavo vivía a 5 cuadras en mi casa descubrimos mutuamente que subimos al mismo colectivo yendo a la agencia y qué sé vos acá una cosa medio rara y este y bueno igual también hay el el precursor de esto también fue Charlie en Pinamar yo estaba haciendo show con con Virus Alberti sí Charlie Alberti y vino y me dijo vino la prueba de sonido y ya como siempre en ese momento dijo vas a ver que yo tengo una banda que es la mejor banda de la Argentina mirá todo esto mientras yo estaba probando el sonido el público respetuoso absoluto monitorazo vos adquieres este muñeco ah sí mirá vos discúlame pero yo estaba haciendo mi trabajo y este pero me encaró así me acuerdo perfecto en el oasis de Pinamar un teatrito para 200 personas cuando se hacían las giras de verano en esa época y este y así también tuve vino por varios lados mi este mi encuentro con Soda Stereo y tu primer show como operador oficial de Soda cuál fue en el Marabú Marabú alguna de las noches nosotros tocábamos todas las noches en el Marabú sí, sí, sí no sé todas las noches todas las noches que fue una serie en carnaval un carnaval estábamos eso fue lo hizo Ares apenas nosotros entramos a la agencia le gustaba la banda nosotros apenas entramos armó esta serie en carnavales en Marabú era todos los viernes viernes y sábados viernes y sábados un mes ponerle sí y creo que después hubo como una semana seguida también era primero la democracia había llegado hacia la gente quería salir a la calle cuatro o cinco meses en octubre del 83 y esto era en febrero del 84 entonces había Navidad por Joda para divertirse veníamos de unos años horribles años horribles y eso bueno fue un éxito se llenaba en un sótano ahí que estaba en la calle Maipú acá cruzando corrientes acá nomás que Adrián me lo comentó recién que estuvo hace poco de vuelta hubiese una semana que sigue abierto es una panguería sí y bueno así tomó un sótano imagínate que no sé si cumplía con la norma de seguridad doscientas personas ninguna no creo que capacidad doscientos no no es bastante grande entraban como ochocientas personas ah era ese es un sótano enorme y con un escenario era un lugar donde se bailaba tango en los años sesenta setenta nosotros la habíamos le dado de ahí tú tienes un escenario todo como como de cabaret viste así medio redondo con cortinas brillantes viste medio teatro de revistas bueno tiene una tiene una plaqueta en su puerta ahora la vi el otro día que ahí debutó Troilo Troilo debutó ah mirá sí o sea es un lugar histórico y también su destino y también por eso falta la nuestra y después pará y después fue Halley fue Halley y fue Cuna ah ahí fue Halley claro listo ya estaba empezando con Halley sí 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 fue Halley de Marabú pasó a ser Halley de Halley de Maipú exacto el primero el primero exacto y después creo que ahí después de Halley creo ahí ya ya fue cayendo hay una temporada cerrada bastante larga me dijeron no como siete o ocho años y creo que a principio en los dos mil algún visionario lo reflotó otra plaqueta otra plaqueta con la E a ver si la escriben bien sí sí esta que parece ¿cuál fue el mejor show de soda que operaste que recordaste que recordaste y tuvimos varios muchos para realidad esto te voy a hacer con la televisión decímelo después de una tanda audio zeta bocio y dj way sábados a la medianoche nacionalrock.com zeta bocio dj way audio ahora sí ya estamos de vuelta la gente se estaba muriendo la gente ya se comió las diez uñas la gente se estaba muriendo si pasa generalmente en todas partes este mirá hubo hubo muchos yo uno de los que más recuerdo es el el primero VL que hicimos este que fue como una estoy diciéndome mucho en el tiempo si adelante pero también bueno primer obras es inolvidable yo que lo tengo como en un eso teníamos el sonido de Milrud de Milrud de Milrud sí y este ese que se ven los videos de la escena de Ría tan particular sí porque después vino una época en donde él empezó a ser mucho tiempo sonedista nuestro y después y trabajamos con Robertone obviamente una gran amistad pero después vino el momento en que vinieron otras compañías que sonaban mejor y tuvimos que tomar la decisión de pasarnos de compañía sí fue un problema fue una cosa bastante dolorosa una decisión muy difícil esa es complicada sí porque tan bueno ahí también nos cambiamos de agencia nos cambiamos de agencia también entonces medio como que se pero fue ¿no? sí, sí fue todo esto vos dijiste Robertone para seguir con Soda sí así es para vos fue más difícil todavía sí, claro no, efectivamente fue pero esas cosas de la evolución que viste que tampoco te podés te podés quedar porque porque te quedás porque te quedás sí pero fue pero fue este difícil era como que sentíamos eso ¿no? que teníamos que avanzar porque yo estoy pensando con esto digo sí, te podés quedar tranquilamente pero era como que tenías esa hambre viste que sentíamos que teníamos que ir para adelante a buscar el fondo de la cuestión que era lo mejor exactamente que era lo mejor que había que estaban las posibilidades y bueno yo estaba muy compenetrado con la banda y bueno y yo de ahí no dudé ¿hasta qué punto te sentís el cuarto Soda? que es lo que la gente conoce mucho la interna a mí eso del cuarto la verdad que no me interesa yo me siento parte del Soda Stereo de toda la carrera estoy muy orgulloso y la verdad que el cuarto el quinto no sé no me interesa eso me parece una discusión ridícula no hay cuarto Soda Soda Stereo es un treo y lo fue y lo será siempre y nada más yo me siento parte de un miembro estable de casi todas las épocas sí 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 y ¿alguna vez alguno de los shows faltaste alguno de los últimos o no de los últimos no falté a uno de los últimos estoy hablando del 90 hasta no no del 90 hasta los últimos hasta el 2007 no tuve uno en el 85 cuando falleció mi papá ese fue uno y otro más que fue que yo tenía una se nos estiró una gira ¿te acordás vos de eso? ¿en dónde? y no sé estábamos en México no sé dónde que yo tenía que un contrato para ir a grabar un disco a Los Ángeles es verdad y tuvimos que tener un suplente sí que vino un gordo sí Lorenzo que era un amigo mío que es esto ya generó una anécdota me parece pero aparte cuando te diga era sonidista de Megadeth ah mirá nada más nada menos le dije a mi amigo Lorenzo que no hablaba español casi empezar su su nombre hispano sí sí era chicano sí y cuando le dije sí bueno se lo dejé este nada pero profesional esos son los únicos dos shows que me hice de eso de eso los conocí ¿te acuerdas del show de Lorenzo o no? ¿cómo te sentís? sí me acuerdo me acuerdo porque fue una cosa rara fue en el 92 la verdad ha sido una época de Megadeth ¿de dónde lo sacaste? lo conocía conozco mucho los hijas no había Instagram no había Instagram lo tenías que conocer era más fácil estar en México sí ah bueno era mucho más lógico sí sí no y aparte un tipo que primera primera línea no podía dejar a cualquiera no sí sí fue una excepción mirá que pasaron cosas y todo pero no solo eso sino que lo que sí lo raro es que nunca llegamos a hacer un disco sí llegaba a medias sí o sea estuviste siempre dando vueltas por ahí siempre te empujábamos con la mirada sí sí pero siempre fue una opinión pero no bueno hay cosas que que bueno yo tampoco me sentía en su momento capacitado y este y pero participé en mucho sí yo creo que sobre todo nada personal y signos fueron dos discos de mucha exploración y que eso armó con Mariano una relación que creo que fue fantástica para el estudio y eso fue un poco también digamos que cuando íbamos a buscar algo para hacer estudios pensábamos en Mariano digamos viste de alguna manera pero él hizo esos dos discos después Dinamo después Dinamo que también fue un lugar un lugar de explicación increíble pero que también ya era ya era en supersónico que era el estudio que montamos nosotros en nuestra sala lo fuimos a comprar a los ángeles lo cableé lo soldé y nosotros y nosotros más seguros ahí también ya nos animamos o sea ya nos animamos a hacer más cosas en estos dos discos que te dije nada personal y signos que nos mandamos a hacer cosas raras fue por Mariano básicamente que tenía unas ideas loquísimas Mariano Mariano López que tenía unas ideas loquísimas para la época y que fueron las que nos asombraron viste si de alguna forma nos enseñaron mucho viste de cómo había que encarar los discos después con experiencia y todo viste hicimos cada quilombo también o sea mezclar fuera de fase escuchar fuera de fase las mezclas nuestro paso por Miami por Canción Animal también ¿te acordás alguna anécdota de esa época? me acuerdo de muchas cosas primero entrenado personal y signos que son los dos es rarísimo porque es menos de un año entre uno y otro o sea sí seis veces algo insólito unos proyectados en noviembre del 85 y el otro en junio del 86 mitad del año del año siguiente clarísimo y que nosotros no parábamos para grabar otra cosa este ¿cómo? grababan en la semana y los fines de semana tocaban lunes a viernes era de estudio y los viernes a la tarde también tenía 25 años era mal lógico vivíamos para esto estábamos a mil nada personal nos alquilamos una quinta en el oeste ahí en Castelar cerca donde está el cielito en el barrio ese y chapeló una quinta abandonada más o menos ¿viste? era para el verano tenemos una anécdota juntos contala contala nosotros hay un video que está grabado también en esta zona tenemos muchas muchas actividades con Sola en las organías de la radio y nosotros veníamos a hacer el segundo Astros en el 85 y Z y yo nos quedamos en la quinta y nos quedamos dormidos todos se habían ido cada uno a sus casas y nosotros nos quedamos dormidos y el teléfono era una época muy precaria estaba en el libre y los que lo usábamos no había un celular en el cuarto la quinta tenía teléfono ah bueno pero ya era un lujo sí sí pero nunca nunca le dimos gol al teléfono y los únicos que nos quedamos a dormir fuimos él y yo y y nada teníamos que estar a las 9 de la mañana acá y nos despertamos a las 12 del mediodía en Castelar cuando no había autopista nada la sensación no me lo olvido más y nada y nos subimos al al Taunus L el Taunus L que yo tenía mi auto mi móvil su auto y tardamos dos horas más en llegar acá era horrible y no sabíamos que venimos todo el cambio era color crema y adentro el tapizado era todo marrón con las puertas marrón te acordás crema y marrón y yo me decía tan feo que le había puesto calcomanías era como un helado de crema y dulce de leche y yo le había puesto y me había llenado de calcomanías con una tabla de skate adentro todo lleno todo peor pero bueno llegamos y teníamos que grabar el video aparte entonces ni siquiera hubo tiempo a que nos putearan eso fue lo bueno porque llegamos grabamos el video antes de que den puertas porque todo eso era lo que teníamos que hacer teníamos que hacer claro porque había que hacer un show sin público para poder hacer las tomas para poder también tener las tomas de frente bien y por ejemplo la mezcla del video es directa de mi consola no había que grabar un Pro Tools no había Pro Tools no, no es en vivo es en vivo es en vivo y llegamos terminamos nos querían matar todos porque algo que teníamos para hacer no sé 10 horas lo tuvimos que hacer en dos terminar de grabar sacar las cámaras abrir la puerta y hacer el show ahí si nos repudiaron no salió bien salió buenísimo perfecto así que eso pero bueno nos íbamos a vivir a las quintas básicamente por eso porque como estábamos trabajando viviendo todos juntos te levantabas desayunabas y te ponías a laburar en temas nuevos pero no lo hacíamos esa era la idea que no era la realidad todo lo contrario quedábamos viendo televisión a cualquier hora bueno Charlie nuestro contacto con la tecnología de la época tenía una Sinclair una Spectrum el baterista de la mejor batería del mundo una Sinclair Spectrum la primera computadora así casera que se hizo y teníamos un jueguista un solo juego un solo juego que era el submarino te acordás que la grababa media hora en cargarlo el submarino se movía a una velocidad terrible si que ibas esquivando minas y era una cosa de loco y nos mataron tú varado tú varado tú varado vamos a escuchar vamos a escuchar un tema de los que trajo la verdad y después volvemos por favor se nos pasa volando se nos pasa volando esta hora es terrible así que estuviste asesorando en el primer disco de Poncho también si si porque fue la transición de de la Zucker XP que nosotros estuve como también otra experiencia buenísima como llegaste a la Zucker XP y por Zucker por lo de Javier lo conozco de Soho de Soho yo le grabé su primer demo ah mirá yo nunca llegué yo iba a producir el primer disco yo grabé en la escuelita en la escuelita en TMA ahí en la escuelita de Le Bon en Gascon grabé el primer demo de Soho la banda de Freddy si de Freddy eran como unos luchos de colegiales no? algo así si me acuerdo me trajeron el demo a mi porque querían grabar un disco yo dije pero chicos esto es YouTube en castellano es demasiado y bueno siempre tuve buenísima onda con Javier con Zucker y en un momento creo que fue el 2004 que me agarró y me fui estuve bueno había hecho un par de Greenfields y estaba buenísimo a mi me encantaba la XP esa mezcla de rock clásicos de clásicos del rock con pase no stop o sea acelerados todos yo después escuchaba los originales y digo que paso ahí sí estaba a la décima era mucho más entretenido y me parecía increíble y bueno y me invitó a hacer una temporada en Mar de Plata estuvimos como 40 días viviendo también en una en un barrio de los trocos así y era increíble porque íbamos a los shows empezaron a las 4 de la mañana entonces yo dormía a las 6 de 12 a 2 y si no era imposible pero quedé torcido todo un verano aparte que de dos horas dos horas seguidas sin parar sin parar si no es como en una banda no no es que por ahí esperamos los bises no sé cualquier cosa algún momento para ir a mea no se podía y bueno ¿qué haces con eso? porque en una época usabas botellas de Coca-Cola pero ahora me imagino que llegó la del progreso y la civilización sí, bañales a la cabina bañales no, no, está bueno no hay baño se puede hacer un baño en una cabina no, yo toda la última gira de Soda me tenía pedía ¿qué es tu baño? pedía mi baño en el madrullo si no es imposible mi baño mi heladera toda una serie de cosas de confort igual tenés las toallas con las iniciales igual cuando te pide cuando te mandás a hacer un análisis y te piden que me desayas dentro del frasquito y decís ay, qué lindo me trae tantos recuerdos tantas veces y lo debes haber hecho sí, seguro pero bueno en esa temporada que estuve en Mar del Plata ya ahí Zucker estaba armando lo que con este con Fabián este Pisciano que subió de Kiper y estaban ya ya estaban armando lo de Poncho algo del Zordito era también Zucker o no estaba en la banda del Zorro al principio bueno no 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 se conocen del barrio del barrio son de Urquiza yo tenía un proyecto con el Zorro y Comoto que salíamos por ahí a Andrea el Zorro el Zorro tenía en la casa se ensayaba se zapaba ahí tenía los equipos armados en el garage ¿te acordás que íbamos íbamos seguidos a hacer zapados a la casa del Zorrito? sí, sí, sí abajo sí y arriba y arriba se comía asado todo lo que conocía y el que cocinaba Silvio era fantástico ibas a sacar la casa del Zorrito en un programa sí, sí era música morfi sí, sí, sí sí, sí sí, ahora me acordé nosotros nos hemos cruzado por ahí en los arcos en el Roxy de los arcos vos con sí, obvio sí, sí, sí sí, sí nos conocemos no, no, no que nos conocemos nos conocemos nos cruzamos millones de veces en diferentes pero me acordé ahora de esa banda sí, un choreo sí, se llamaba currículum 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 muy bien muy bien no es científico no es científico leatelo formaciones tremendas leatelo fresco Anita sí, ¿no? imagínate de gira con fresco y sarcófago Kike no 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 muy bueno muy bueno sonaba la banda es un reality es un reality genial y el zorro en el medio pidiendo descuento para ratones siempre dando alguna negociando algo negociando algo conseguí bebida gratis para todos sí pidió descuento para ratones y sarcófago le decía vos no podés tocar en los pericos vos no podés tocar en ninguna otra banda que ve qué va vos sabés lo que cobran eso nosotros vamos a por a lo mismo me decía está bien bueno es un punto importante la economía la economía del artista sí por supuesto bueno y ahí ellos estaban armando las bases ya en esa casa en Mar del Plata y bueno como siempre como asesor un asesor permanente tenés un estudio una base donde laburar te puede contratar como doctor como sonido ¿dónde te contrata? exacto maestro mayor de obra sí como cualquier cosa la verdad que no no tengo es una stupididad ¿no? ¿no tenías un lugar en un momento? bueno puro mastering puro mastering pero ya puro mastering si no sigo siendo uno de sus dueños no tengo una onda pero buscate a ver estoy muerto no hay manera no no ¿cómo te contactan? porque Instagram no tengo redes sociales no tengo qué bueno Snapchat es la única persona en el mundo ¿quién no tiene redes sociales? no sé tengo que aprender soy otra época no sé mirá que loco pero puro mastering si me pueden contactar abrite una página de Facebook de Adrián Taberna y un papel sí bueno voy a tratar tengo amigos que recuerdan cuando Orca suena bien es porque está Taberna ah mirá sí es como una barbeada pero es lo que hace bueno gracias este pero sí estoy me gusta la gente lo que hago así que y me lo hacen saber eso es muy bueno pero bueno nosotros ya estamos creo que en hora estamos me están diciendo que sí o sea podríamos quedar charlando de otra hora más hasta las 3 de la mañana no sé qué me están diciendo hay unas señas raras tenemos que cerrar sí cerrar el círculo ok es un círculo que se cierra pero bueno pero vamos a convocar nuevamente a Taberna con su página de Facebook para la próxima la próxima vengo equipado digamos vengo con una tarjeta electrónica para hacerme la gente la gente te reconoce en la calle sí te dicen eso así sí no tenés mucho tiempo igual porque por eso no tengo tengo sí tenés tiempo para ponerte a investigar un Facebook aunque sea un ah para eso sí oh soy muy vago es eso lo que me pasa pero bueno abrite una página de fars y consultas es como sí bueno gracias por el asesoramiento lo siento es mío no te preocupes perfecto parece un sorriso tenés un poco de corazón todavía qué vamos a hacer bueno tenemos que hacer gracias Adri en serio un placer un honor un privilegio haberla laburar juntos ojalá podamos hacerlo muchas veces no sí no es tanto estamos a punto se le gole vamos a charlar bueno ustedes la semana que viene los esperamos nuevamente cuando suene por ese aparatito que tiene ahí en su pantalla de su celular audio 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 Z Bocio y DJ Way sábados a la medianoche nacionalrock.com